Somos héroes porque sabemos dar la mano al que la necesita y preocuparnos por ayudar al prójimo a salir adelante. ¿Cuántas naranjas le damos? Estamos dando tres naranjas por un dólar. Me han perdido el corazón, me he llegado a más fondo. Somos héroes porque amamos hacer de este un país mejor. Es una bendición del cielo, sí. Si me ayudan a ustedes, no se hubiera podido. Somos gama de corazón. Somos gama de corazón.